Hola gente, estamos en Arco del León y os quiero hablar sobre los susurros. Supongo que ya todo el mundo sabréis susurrar, pero también os quiero hablar sobre algunas cosas que igual no tenéis en cuenta cuando susurráis a una persona. Lo digo porque esto me ha pasado con muchos de vosotros, que me habéis susurrado y no he podido contestar. Y ahora os voy a explicar el por qué. Para susurrar es muy simple. Le damos aquí a susurrar, ponemos el nombre. Si tenéis en la lista de amigos, hacéis clic derecho a susurrar o si es una persona que está, por ejemplo, aquí, que no la tengo en amigos, pues le damos al icono y damos a susurro. La cosa es que a veces cuando susurramos, estamos en modo invisible. Y ahí viene el problema, que es lo que me ha pasado con muchos de vosotros. Me habéis susurrado estando en modo invisible y claro, yo no puedo contestar, porque a mí el juego me dice que estéis desconectados, aunque me estéis hablando. He visto que algunos se han dado cuenta y después de una o dos frases han cogido y han cambiado el estado. Y así ya he podido contestarles. Pero hay muchos que no lo hacen y claro, luego parezco que no contesto, que soy una borde. Yo, pero es que no te puedo contestar porque no puedo. Podría estar mandando un correo, pero claro, si tengo que estar mandando correos por cada persona en modo invisible que me está hablando, es que no acabaría nunca. Y por eso he decidido hacer este vídeo. Esto es lo que os quería comentar y bueno, pues hasta aquí el vídeo y hasta la próxima.